¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo he hecho antes ese esquí de 180 grados. Ah, sí, vale. Vaya, vamos a ir. Toma, vos, pues. Esto es como... Está uno en una academia, es chiste malo, o sea que no os preocupéis si no reís. Está un alumno aprendiendo a conducir. Estaba en una academia y de repente dice, voy a hacer un derrape. ¡Ole! ¿Qué ha pasado? ¡Eh, qué chulo! Voy a hacer un derrape ahí a lo loco. De repente va a encontrar una curva y hace un derrape ahí. ¡Fum! No sé, cargar los coches que había aparcado ahí de milagro. Ibai dice, pues, eso. Buen Roscoiter. ¿Qué ha sido el derrape? No, no, Roscoiter que te estoy poniendo yo. Ha despiado, ¿no? No sé si he localizado bien. Cuando estoy grabando, no sé por qué no he conseguido localizar bien. Será... Estrés... De intentar hacer un buen vídeo. ¡Vamos! ¡Oh, y casi me sale! Venga, hay que detectarlo otra vez. A ver... ¡Ay! ¡Casi si no! Es que se me va demasiado. Voy a volver a intentarlo. No me sale, eh. No me sale. No me sale. Nada. No me sale de aquí. Venga, la última vuelta. Ya tengo una fila. Salto. Lo voy a enseñar en un momento. ¿Cómo es el otro? O sea, aquí lo echáis. Yo voy haciendo esto. ¡Ahí va! Anuncios. Y esto es por tiempo. A ver en cuánto tiempo lo haces. Es que voy haciendo todo este juego. Me quedan 8. Me quedan 8. Me quedan 8 los satélites. Por aquí. Por aquí ya está. Ahí está. Es mío. Bien. Me quedan 6 solo. Solo 6. Solo 6. Ahí va. Lo he dejado apuntarme para otro lado. El plato me hace dar la vuelta, al tonto. Lo he hecho. Venga. Venga. Venga, es que jueguen aquí. Me deciden cuánto tiempo lo habéis hecho. A ver si me habéis superado. Seguramente lo superéis porque lo estoy jugando mal. Ah, iba a dar la vuelta y justo esta vez va bien, ¿no? Venga. Y ya. Vale, chicos. Yo lo hago en... 1.21. A ver. Unate. Seis. Más. También me decís cómo habéis hecho este. Yo lo miraré. Eh. Estoy el mejor de hoy. Estoy el mejor de hoy. ¿De todos? Sí. Estás diciendo que el que menos ha tardado ha tardado... Cero. Cero de todo, ¿no? Hay más hacker, hay más truco ahí... Está todo trupado.